Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de manejarte con gusto y color En mis sueños de golpón, en mis sueños de golpón De bendiciones, sufro la inmensa pena de tu estar a mí Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que en el ángulo mío Tienes lágrimas negras, tienes lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir El que se rasca y se rasca, sin saber lo que le pica El sabor que tiene ricabrito no se cobra en la botita Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Yo no fui tu amor primero, pero sí el verdadero Piensa con misión soñada, sin mí, sin mí no eres nada Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Música Música